En el año 281 a.C. se avecinaba el último gran enfrentamiento entre los sucesores de Alejandro Magno, en Carupedio, en la región de Lidia. Dos reyes envejecidos y curtidos en mil batallas dirigieron sus ejércitos por última vez. Aunque en su día fueron aliados indispensables, la rivalidad inherente y la insaciable sed de poder habían erosionado su amistad. En el año 281 solo quedaba una vía que les permitiría resolver sus diferencias, la guerra. Habían pasado casi 40 años desde que Alejandro Magno expiró. El gran conquistador había forjado uno de los mayores imperios que el mundo había visto hasta entonces. Sin embargo, en el año 285 su imperio tenía un aspecto muy diferente. Tras años de crueles luchas internas entre los antiguos generales de Alejandro, el imperio macedonio se fue dividiendo. Compitiendo por el dominio, muchos de estos antiguos hermanos de armas se transformaron en los más feroces enemigos. Desde las llanuras de Irán hasta las montañas del norte de Grecia, estos aspirantes o sucesores se enfrentaron en grandes batallas, arriesgando todo por el poder en la era post-Alejandro. Sin embargo, poco a poco, después de que muchos líderes famosos perecieran en la lucha, la crisis parecía menguar. Hacia el año 285, el gran clímax de estas guerras parecía haber terminado. Habían surgido fuertes reinos de la lucha y se habían establecido en diversas partes del imperio alejandrino. Al este, en Asia, la mayor parte del imperio de Alejandro estaba ahora en manos de dos poderosos imperios, los reinos Ptolemaico y Seleucida. Y también en Occidente, tras años de lucha, el claro vencedor se había erigido finalmente en la potencia dominante. Habiendo servido originalmente en el ejército de Alejandro Magno, Lysímaco había sido uno de los grandes supervivientes de las guerras de los diádocos. Durante casi 40 años había controlado la vital e importante región fronteriza de Tracia, librando múltiples guerras contra sus numerosos enemigos, siendo una tarea muy complicada. Desde dirigir campañas infructuosas a través del río Danubio contra los hetas, hasta reprimir los principales levantamientos tracios del interior. Mantener su autoridad en esta frontera a través de la fuerza militar resultó ser un desafío constante para Lysímaco. Sin embargo, tras años de lucha, la perseverancia de Lysímaco dio sus frutos. Gracias a sus esfuerzos, logró forjar un reino fuerte y estable en el norte. Las recompensas darían sus frutos. Libres de la amenaza de las incursiones bárbaras que descendían sobre sus hogares desde el norte, muchos en el Egeo apartaron ahora sus energías de la guerra, abrazando el comercio y la oportunidad de riqueza y prosperidad que venían con él. Preocupado por esta constante amenaza a su autoridad, durante años Lysímaco desempeñó un papel relativamente secundario en la gran lucha que siguió a la muerte de Alejandro. Desde su reino, observó cómo parecían muchos de sus antiguos colegas, hombres como Pérdicas, Éúmenes y Crátero. Solo en el año 302 tuvo la oportunidad finalmente de involucrarse en gran medida, liderando un gran ejército en la gran coalición, hasta la victoria sobre Antígono en Ixos. A partir de entonces, su territorio no hizo más que aumentar y en el año 285 ya no era simplemente rey de Tracia. Ahora controlaba un imperio que se extendía desde las orillas del Danubio hasta las puertas de Cilicia en Asia Menor. Este periodo de estabilidad se acercaba a su fin y pronto se derrumbaría. El reino de Lysímaco fue largo, próspero y duradero, y se acercaba a los 80 años. Naturalmente, las preguntas sobre quién iba a ser su sucesor se convirtieron en un debate habitual en la corte. No obstante, la elección parecía obvia. El claro heredero de Lysímaco era su hijo mayor, Agatocles, un renombrado luchador y vencedor de muchas batallas. En diversas ocasiones había liderado las fuerzas que luchaban en las orillas del Danubio y tenía experiencia también en campañas en el corazón de Asia Menor. Agatocles parecía muy adecuado para suceder a su padre en esa época de guerra casi constante, pero las cosas no resultarían ser tan sencillas. Por razones desconocidas, Lysímaco dudó en nombrar oficialmente a Agatocles como su sucesor. Las especulaciones siguieron creciendo y sin duda la agitación se apoderó de Agatocles. Llevaba mucho tiempo esperando convertirse en el gobernante del reino de su padre, y ahora, al ver que su anciano padre parecía dudar, empezó a arraigar en su mente el miedo a no ser tenido en cuenta para la sucesión. No tenía la culpa de pensar así. Agatocles no era la única persona con los ojos puestos en la sucesión. Lysímaco había tomado múltiples esposas durante su reinado por razones políticas. Una de ellas, Arsinoe, hija del otro sucesor, Ptolomeo, de Egipto. A pesar de ser 45 años más joven que Lysímaco, Arsinoe había engendrado tres hijos para el anciano rey y el mayor de ellos se acercaba a la edad adulta. Deseando que su hijo mayor se convirtiera en el próximo gobernante, Arsinoe trató ahora de poner al anciano Lysímaco en contra de Agatocles. Agatocles no fue ajeno a ello, al darse cuenta de la evidente competencia a la que se enfrentaba por la sucesión. En la corte de Lysímaco estalló una tensa rivalidad entre las facciones de Agatocles y Arsinoe, cada una de las cuales competía por el favor del anciano rey. Sin embargo, dentro de la facción de Arsinoe había un hombre que había preocupado a Agatocles más que la mayoría. Su nombre era Ptolomeo y se apodaba Seraunos, que significa el rayo, por su carácter impetuoso. Al ser hermanastro de Arsinoe, Seraunos era el mayor del rey Ptolomeo I de Egipto y para muchos su legítimo sucesor. No obstante, el anciano Ptolomeo pensó lo contrario. Quizás creyendo que su hijo mayor era demasiado inestable para el papel del rey, a finales del año 285, Ptolomeo pasó por alto a Seraunos para la sucesión y en su lugar proclamó a otro de sus hijos, también llamado Ptolomeo, como cogobernante de sus tierras y heredero. Seraunos había sido descaradamente ignorado. Rechazado públicamente por su padre y temiendo por su vida, Seraunos subió rápidamente a un barco al enterarse de la proclamación y huyó de Alejandría. Desde allí navegó por el Mediterráneo hasta Lísímaco, donde fue acogido por Arsinoe y pronto se convirtió en uno de sus confidentes más cercanos. Apoyada por Seraunos y otros partidarios, Arsinoe intentó ahora asegurar la sucesión de su hijo en el reino de Lísímaco. Agatocles hizo lo mismo para él. Las escenas en la corte debían ser tensas. Ambos sabían que el perdedor de esta lucha le esperaba la muerte a manos del otro. Los estudiosos debaten sobre lo que siguió, ya que las fuentes no son claras. Sin embargo, Agatocles, nublado por el miedo a ser descartado para la sucesión, tomó una decisión que decidiría su destino. Tras fundar su propia ciudad, a la que llamó Agatopolis, el hijo mayor de Lísímaco introdujo una nueva moneda de bronce que posiblemente se representaba a sí mismo con una diadema, el símbolo de la realeza. Esta moneda retrataba un Agatocles coronado, lo cual pudo haber sido motivo de preocupación para su padre. Cualquiera que fuera la acción de Agatocles resultó ser un paso demasiado grande. Las acusaciones de traición se extendieron hacia Agatocles en la corte de Lísímaco. Lísímaco se encontraba ahora en un gran dilema. Concedería la cotitularidad a su formidable hijo y al hacerlo, lo designaría oficialmente como su sucesor o lanzaría a su imperio a una crisis sucesoria aún mayor con su ejecución. La elección decidiría el futuro de su imperio. En el año 282, Lísímaco tomó la fatídica decisión. Creyéndose obligado a juzgar a su hijo culpable de traición, ordenó la ejecución de Agatocles. Este sería el mayor error de Lísímaco. Al enterarse de la muerte de Agatocles, los súbditos de Lísímaco quedaron horrorizados. Muchos habían amado al joven príncipe y con rabia se volvieron contra su gobernante, especialmente el ejército, que había amado a Agatocles por su destreza militar y su audacia. Pronto, todo el imperio de Lísímaco se sumió en la confusión. En cuanto a la familia de Agatocles, temerosa de las atrocidades que sabían que sufrirían si se quedaban, la esposa y los hijos del príncipe huyeron de Lísímaco a toda prisa junto con el hermano de Agatocles, Alejandro. Desde allí se dirigieron al único hombre que sabían que aún podía rivalizar con el poder de Lísímaco en el imperio de Alejandro. Al llegar a la corte de Celeuco en Antioquia, Lysandra y Alejandro le informaron de los acontecimientos en Occidente. Agatocles había sido ejecutado y el gran imperio de Lísímaco se encontraba ahora en estado de agitación, y no tardaron en llegar más noticias intrigantes. El descontento hacia Lísímaco se desbordó en Asia Menor y en muchos otros sitios, como en Pérgamo, donde su gobernante se rebeló directamente contra su rey, mostrando abiertamente su apoyo hacia Celeuco en dado caso de que él quisiera invadir. Aunque los acontecimientos le habían llevado a crear un gran imperio asiático, Celeuco siempre había albergado la ambición de controlar Occidente. Tener su capital en el punto más occidental de su gran dominio no era una casualidad. Ni las riquezas de la India, ni las fértiles llanuras de Egipto le atraían tanto como la oportunidad de conquistar Europa. Ahora, con el ejército de Lísímaco aparentemente derrumbándose sobre sí mismo y su ejército en completo desorden, Celeuco sabía que era el momento de atacar. Reuniendo sus fuerzas, Celeuco se dirigió al oeste, al frente de un formidable ejército para enfrentarse a Lísímaco. Sin embargo, a pesar de los informes que Celeuco había escuchado, el apoyo de Lísímaco no estaba tan debilitado como esperaba. En lugar de desertar, muchas ciudades permanecieron leales al rey de Tracia y este cruzó desde Europa con un ejército igualmente poderoso para enfrentarse al invasor en Asia Menor. 20 años antes habían sido las armas combinadas de estos dos reyes en el campo de batalla las que habían transformado sus imperios en los dos reinos más poderosos de la época. Sin embargo, esta vieja amistad se había evaporado hacía tiempo. En el año 281, en Carupedio, estos antiguos aliados volvieron a encontrarse en el campo de batalla. Solo que ahora no serían aliados, sino enemigos. Casi nada sobrevive para contar cómo se desarrolló la batalla en sí. No obstante, un acontecimiento importante aseguró que su resultado sería decisivo. Mientras se libraba la batalla, el anciano Lísímaco encontró su fin. Traspasado por una lanza lanzada por un soldado llamado Malacón. Victorioso, Celeuco condujo a su ejército a través del Esponto hacia Europa, un continente que no había pisado desde que dejó sus costas para luchar en el ejército de Alejandro Magno más de 50 años antes. Allí ocupó rápidamente Lísimaquia, el corazón del imperio de su enemigo, y no tenía intención de detenerse ahí. Impulsado por el deseo de vivir el resto de sus años en Macedonia, su tierra natal, Celeuco continuó su marcha hacia el oeste, dejando a su hijo Antíoco al frente de su formidable imperio asiático. Pero para Celeuco, la ambición de llegar a su tierra natal se le iría de las manos. Se dice que antes de llegar al El Esponto, Celeuco había sido desaconsejado de cruzar a Europa por el oráculo de Sibua. Sin embargo, Celeuco, decidido a regresar a Macedonia, ignoró el consejo. Pero ahora, justo cuando Celeuco estaba llegando a las fronteras de su patria ancestral, la advertencia del oráculo se hizo realidad. Cuando se acercaba a las fronteras de Macedonia en el año 280, Celeuco fue asesinado sin contemplaciones por un ambicioso rival. El último de los sucesores estaba muerto. Su asesino no había sido un sicario, aunque originalmente había servido en el ejército del Isímaco. Este hombre se había unido rápidamente al entorno de Celeuco, siendo tratado con gran respeto debido a su noble herencia tolemaica. Sin embargo, su incontrolable deseo de poder pronto hizo que Celeuco se arrepintiera de esta acogida. ¿Quién era este asesino? Nada menos que el inestable Ptolomeo Serauno. Serauno no perdió el tiempo después de cometer el acto traicionero. Tras asesinar al último de los sucesores, se dirigió hacia el oeste, hacia la Isimaquia, y tras conseguir el apoyo del ejército, se hizo coronar rey de Macedonia. Sin embargo, esta proclamación no quedaría sin respuesta. Las repercusiones del asesinato de Celeuco serían graves y de gran alcance, y muy pronto Serauno se enfrentó a una oposición abrumadora. En el este, el joven Antíoco, decidido a vengar el asesinato de su padre, ordenó rápidamente que un gran ejército marchara contra Serauno. Sin embargo, Antíoco no era la única preocupación. En el oeste, Serauno también recibió la noticia de que Pirro, rey de Molosia y líder del reino Epirota, también se estaba preparando para invadir. Y en el sur, otra gran amenaza estaba reuniendo sus fuerzas. Antígono, el hijo de Demetrio Poliorcetes. Antígono residía en Grecia, habiéndose apoderado de muchas ciudades-estado clave, que antes habían sido aliadas de su padre, ciudades como Corinto, Tebas y Atenas. Sin embargo, al enterarse de la muerte de Celeuco y de la llegada de Serauno, Antígono vio una oportunidad. Reuniendo un ejército y su armada, Antígono se dirigió a Macedonia. Sin embargo, quiso tomar desprevenido a Serauno. Al enterarse de las intenciones de Antígono, el asesino de Celeuco reunió una gran flota y zarpó para enfrentarse al hijo de Demetrio en el mar. El resultado fue una clara victoria de Serauno, y Antígono se vio obligado a retirarse a Grecia. Serauno se había librado de un desafío, pero le quedaban dos grandes adversarios. Para suerte de Serauno, la fortuna se le puso de cara. Distraído por las oportunidades que se le presentaban en otros lugares, Antígono en Asia y Pirro en Italia, Serauno pudo sacar el máximo provecho. Se acordaron tratados de paz con ambas potencias vecinas. Serauno no saldría completamente indemne de sus belicosos vecinos. Pirro presionó para conseguir algo más que una paz que beneficiara a su rival. Quería más. Por ello, para animar su marcha, Serauno le ofreció un gran incentivo. Para sellar el acuerdo de paz, Serauno ofreció a Pirro una formidable ayuda militar para su campaña. No solo le proporcionó 5.000 de sus veteranos falangistas macedonios y 4.000 soldados de caballería, sino también le prestó 50 de sus elefantes de guerra al moloso por un periodo de dos años. Pirro aceptó y se llevó la fuerza al sur de Italia. El precio que Serauno había pagado por la paz parecía muy alto. Su ejército estaba ahora muy mermado. No obstante, para él, el precio parecía valer la pena. Libre de la amenaza externa por el momento, Serauno se centró ahora en asuntos más cercanos. No obstante, su impulsividad y criminalidad no habían disminuido. Ahora deseaba eliminar cualquier otra fuerza de su gobierno. Nadie estaba exento, ni siquiera su propia familia. En ese momento, la hermana de Serauno y vida del Isímaco, Arsinoe, residía en Casa Andrea, con dos de sus hijos menores y un pequeño ejército. Viendo la común amenaza, engañó a su hermana haciéndole creer que iba a ser su reina y sus hijos sus sucesores. Serauno llegó a Casa Andrea con su ejército. Uno de los hijos de Arsinoe, Lísímaco, había advertido a su madre que no creyera en las promesas de su hermano. Sin embargo, su madre, aunque sospechó al principio, se dejó engañar y ordenó que le abrieran las puertas a su hermanastro. Cuando Serauno entró en la ciudad y fue recibido por los hijos de Arsinoe, el inestable rey cometió la traición. En un instante, el rey dio la fatídica orden y se apoderó de la ciudad, mandando a matar a los dos niños. Corriendo hacia Arsinoe, los niños suplicaron piedad, pero fueron asesinados en los brazos de su madre. Atónita y horrorizada por la traición de Serauno y el terrible crimen que presenció, Arsinoe robó a los asesinos que también le quitaran la vida. Sin embargo, Serauno no tenía intención de dar a su hermana un final tan rápido a su sufrimiento. Tras arrastrarla fuera de la ciudad sin dejarle ni siquiera los cuerpos de sus hijos muertos, Serauno envió a su hermana al exilio para que viviera el resto de su vida en la miseria. Pero el primogénito de Ptolomeo no sabía que el día de su propio juicio se acercaba rápidamente. Una gran amenaza estaba en ese mismo momento descendiendo desde el norte. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.